Dos proyecciones, el viernes 16 y el sábado 17 a las 21 horas, entrada libre y gratuita. ¿Sobre qué trata esta proyección? ¿Qué podemos ver cuando vayamos a ver el ataque? El ataque es una comedia negra sobre un grupo de hombres golpeados que ellos atando cabos en su terapia grupal se dan cuenta que todas sus mujeres tienen algo en común. Es una comedia negra bastante divertida. ¿Para qué tipo de edad está pensada? Es apta para mayores de 16 años. ¿Esta película ya ha sido proyectada en algún otro lado? Sí, fue proyectada en un festival internacional de cine llamado Buenos Aires Rojo Sangre. Un festival hermoso, la gente la pasó muy bien y por fin tenemos oportunidad de estrenarla en la ciudad gracias a la Secretaría de Análisis y Políticas Públicas. ¿Qué tipo de críticas ha recibido la proyección en este festival? A la gente le encantó, le encantó, la pasaron todos muy bien, hubo debate, obviamente porque es una película pensada para generar debate. Y nada, esperamos que simplemente la vean y que puedan generar un criterio propio. ¿Los interesados en participar de esta proyección deben acercarse a algún lugar, hay que retirar alguna entrada, inscribirse por algún medio? No, simplemente acercarse a Lipra el viernes 16 y sábado 17 a las 21 horas y nada, ahí la pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!